Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. ¡Ah! Ya estamos de resto aquí en Noches con Platanito. Pues es momento de recibir a dos hermosuras que también son parte del nuevo programa de Estrella TV, Rica, Famosa, Latina, que se estrena mañana a las 7, 6, centro. Recibamos a Alicia Beristain y Victoria del Rosal. ¡Ahí fue! ¡Hola! ¡Epa! ¡Bienvenida! ¡Eh! ¡Qué alegría! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, gracias! Gracias. ¿Cómo estás, Elisa? Pues aquí muy contenta. La verdad no estoy acostumbrada porque normalmente las preguntas las hago yo, pero... Eres una gran periodista, ¿eh? Gracias. ¿Cómo es que te decides entrar a un reality show? Pues mira, la verdad, no sé ni cómo me atreví. Yo estoy medio arrepentida porque hay cada vieja corriente, pero bueno. De hecho, fíjate que acabo de entrevistar a una amiga tuya, Adriana, que es de Adriana del Sigisur, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué esa cara? ¿Qué? ¿Pasó algo entre ustedes? No, no, no. No, no, no. ¿Y luego? ¿Qué te dice? Eh, me comentaba que te quiere mucho, que eres una de sus grandes amigas. ¡Ay! ¡Mírala! ¡Qué linda! No, la verdad que no le creí mucho. Yo más bien pensé que había un pleito entre ustedes dos porque sí no dijo cosas muy buenas. No, pues la verdad, ¿qué te puedo decir? Mira, vean el show, pero lo que sí les puedo decir es que es una señora ampona. ¿A qué te refieres con ampona? Pues es una señora egocéntrica, digo, se nota, se pone ahí en sus comerciales. A ver, amiga, dile cómo se pone ahí con la posición así con sus uñas de cotorro. Y la verdad, pues es una señora que no está acostumbrada a que la contradigan, trata a todo el mundo con la punta del pie. Y piensa que esa misma manera de tratar a su gente lo puede hacer entre amigas. Bueno, yo ya no soy su amiga, claro, ¿no? ¿Era su amiga? Pues, pues sí, hija, pobrecita la naquita, vamos ahí a platicarle algo. Pero la verdad que es una señora, digo, lo van a ver, lo van a ver y van a ver quién tiene la razón. Pues vamos a ver mejor un pequeño clip de rica famosa latina. Me gustaría muchísimo para yo poder brindar y disfrutar todo esto, que platicáramos tú y yo, querida. Creo que tenemos que... ¿Tú y yo de qué? Eres una cobarde. ¿Tienes a tu matona porque te da miedo? ¿Trajiste aquí a tu matona también para que te descienda? Sí, sí. Si tú tienes algo contra mí, a mí me lo dices en mi cara, Adriana. No me asustas. No, ni tú a mí. Si me vas a hablar a mí con faltas de respeto, me hablas de frente. No traigas a tus matonas. ¿Por qué tienes miedo de que seas cero? ¿No me a tu matona? Me a tu asistenta, a tu guarura, a la que me pongas. Y a ti también si te me pones. Te voy a arrastrar. Hazte para allá. De mi parte te lo digo. Sí, a tu madre. Y si tienes vergüenza, agarra tus nalitas postizas y vete. Oye, ¿quiénes son sus matonas? Bueno, eso pasa cuando se meten conmigo. Quien me busca, me encuentra. Y la señora, te voy a decir qué es lo que hizo. Me puso a su guarura, a su asistenta. Ya ni me deja, porque ya hasta me da miedo preguntarte. Así bien ponchada. Y me dio un punch en el ojo. ¿Te golpearon? Sí, me golpearon. ¿Cómo crees que va a terminar este playtime entre ustedes dos? Pues como ya quiera que termine. No, no se lo pierdas. Se ve que debe estar buenísimo. Oye, y mi amor. Oye, una gran actriz. Victoria, ¿cómo estás, Victoria? Oye, Platanito. ¡Hola, chicos! No entiendo qué onda contigo. Digo, tú eres una gran actriz, has estado en telenovelas y de repente decides exponer tu vida en un reality así. ¿Cómo has vivido tú todos estos pleitos y has vivido este reality? Me estoy volviendo loca, Platanito. O sea, te llevarías muy bien con las otras porque también dejaron lo mismo. ¿Verdad? No, es que aquí como que es fácil que este grupo de mujeres te juzguen sin saber realmente quién es o quién hay o de dónde viene o qué hay. Te juzgan o te tienen envidia porque el cuerpazo que tienes. Las dos. Digo, y también hay una cosa, ¿no? Digo, una vueltecita, querida. Ella, digo, todas somos señoras paridas. Sí, te las voy a enseñar, pero me cuesta. Señoras gorditas. Ellas están paridas todas y pues ella, pues, me hacía la cocina. Haber tenido hijos. Oye, pues, no. Pero me cuesta trabajo, ¿no creas que es de gratis? Yo hago ejercicio, las pongo a hacer ejercicio, las enseño a comer bien. Nos dice gordas. Le dijo gorda a Rosy Rivera. No, yo no le dije, le dije que no comiera cositas. A ver, por ejemplo, ¿tú cómo definirías a cada una de las que están en este reality show? Bueno, mira, Rosy Rivera es una persona que se guarda mucho. Yo tengo mis dudas, yo siento que ella sigue siendo la de antes, que se agarraba fuera de los antros, aguamazos con las señoras. Está muy contenida. ¿Crees que es falsa? No, lo está haciendo, yo creo que por amor a Dios. Y Adriana es una ampona, gángster. Es una rata de clóset. La boluda. La señorita Laura. Le pusimos la señorita Laura. Señorita Laura. Mira, ella es muy convenciera, así la queremos, pero ella en un principio como que investigó, porque a mí me lo dijo cuánto ganaba cada una, y ella dijo, yo voy a ser amiga de la más rica. Y por ejemplo... ¿Y esto, amiga? No. Porque yo soy la más rica. Ah, de la más rica de dinero. No de cuerpo, no de cuerpo. Y pues es muy linda, muy alegórica, se pone su tanga de hilo dental todavía, y ahí anda enseñando sus cachetes. Pero tiene su cuerpito, todavía tiene su cuerpito. Ya quiero que sea mañana, porque no me lo voy a perder. Está buenísimo. Oye, pues fuerte el aplauso para estas dos grandes mujeres. No se pueden perder, digo, mañana todo el mundo va a estar a las 7, 6, centro por Estrella TV, viendo qué va a pasar con este reality show rica, famosa, latina, porque la vida real es la mejor telenovela. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, pues muchísimas gracias por haber venido a Noches con Platanito. Y amigos, sigan con nosotros, porque regresamos con Iván Hernández y Priscila Perales, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Quiero tenerte en mi cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a...